hola hoy estamos reunidos porque estamos celebrando algo muy muy especial hoy 3 de junio del 2023 filosofía en la red llega a los mil artículos publicados en su sitio web es un número que se dice muy rápido es un número que se dice de una forma muy sencilla pero que ha implicado muchísimo muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo muchísima dedicación un gran compromiso de todos ustedes que leen y que nos acompañan día con día y sobre todo ha sido un proceso en el que han estado involucrado pues muchísimas personas que al día de hoy están o al día de hoy estuvieron pero que al final del día forman o formaron parte de filosofía en la red y de esta nueva de este resurgimiento este vídeo quiere ser un reconocimiento y también un mirar hacia atrás y compartirte si es la primera vez que escucha sobre filosofía en la red o si es que hace poco nos descubriste pues de que va el sitio y más que nada su historia su trasfondo es creo que hemos llegado a un momento de inflexión en donde filosofía en la red se ha posicionado como una de las plataformas de divulgación filosóficas más importantes a nivel hispanoamérica y esto con este hito de 2000 artículos creo que nos permite mirar hacia atrás no hay reflexionar e indagar sobre todo lo que se ha logrado y como te digo más importante aún sobre quienes han ido formando este pues este caminar entonces además de eso hay algunas cositas una cosa en concreto que te quiero presentar que te quiero anunciar y que por diferentes situaciones por diferentes vicisitudes que que atravesaron mi día a día no se presentó o no se manifestó de la forma en que me hubiera me hubiera gustado pero que hoy aprovechando este marco de celebración de mil artículos pues quiero contarte pero antes de ello antes de llegar a esa parte pues quiero contarte como te decía quiero que iniciemos sobre un poco de la historia de filosofía en la red qué es filosofía en la red bueno filosofía en la red como te decía es una plataforma de educación filosófica y cultural también que pretende hacer filosofía difundir tu filosofía y divulgar filosofía estos tres pilares no nacieron desde un inicio y este matiz de plataforma también no tiene su concepción pues inicial ha sido un proceso de evolución como nace filosofía en la red filosofía en la red nace en 2014 con como un blog colectivo de filosofía a lo largo de varios años del 2014 al 2020 filosofía en la red fue pasando por ciertos procesos en muchos de ellos yo no estuve muy involucrado o no de la manera en que hubiera gustado y era un como este diamante en bruto era como está como esta criaturita que se crea que se forma y que se deja a su suerte si tenía un público si hubo un nicho muy importante si permitía crecer y si crecía y si evolucionaba de alguna manera pero lo hacía de una forma muy pues muy inacta muy a su suerte fue como esta bolita de nieve que avientas en en la cúspide de una montaña y ves cómo se va formando y se ha siendo más grande aunque evidentemente que esta bola no fue lo suficientemente grande porque dice un texto por ahí que al ojo del amo engorda el caballo por lo tal por más que el proyecto tenía buenas intenciones y por más que el proyecto era un blog colectivo de filosofía en donde los autores que formaban parte en ese momento publicaban cuando querían como querían se compartía contenido muchas veces era más un repositorio de textos de los autores que habían compartido y habían publicado sus textos en otros lados y simplemente los volvían a compartir en filosofía en la red y como te digo es un proyecto que ahí va como entre el repositorio como blog como algo con cabeza propia y sin cabeza al mismo tiempo y que no tenía pues mucho sentido en 2020 en el marco de esta situación donde muchas personas estábamos recluidos en casa donde llegó un momento de introspección a mediados como estas fechas concretamente justamente como como entre abril y junio yo me replanteé mucho muchas cuestiones una de ellas era que filosofía en la red tenía mi nombre ahí embarrado era Miguel Ángel Calderón este encargado responsable coordinador de filosofía en la red pero realmente pues yo no estaba involucrado realmente era algo que estaba allí y yo me replanteé como te digo y me empecé a cuestionar muchas cosas una de ellas era pues valorar qué es lo que estaba haciendo filosofía en la red y qué era lo que pues podía o no lograrse vi métricas vi resultados y pues el sitio como te decía funcionaba había visitas la comunidad en facebook crecía la página en facebook tenía con sus likes era como que bueno hay un interés y fue en donde yo llegué un momento en donde dije hay dos opciones o dejar que se muera filosofía en la red eliminarlo por completo eliminar el proyecto y dedicarme a otras cosas y pues quitarme esta calca de filosofía en la red que simplemente como te digo era una calca o replantearme yo y asumir el cargo al 100% esto era algo que yo no lo había hecho porque yo tenía mi proyecto de marca personal desde el 2008 yo escribo en internet así que ya desnatarás mezcana sin mis años y escribo cosas que tienen que ver con las humanidades con las religiones con la filosofía nació blog de miga en 2008 como un proyecto en donde yo compartía lo que iba aprendiendo en la escuela cuando estudié ciencias religiosas cuando estoy de derecho cuando estoy de filosofía iba ya compartiendo con sus materiales iba reflexionando y estaba muy muy enfocado a miguel ángel que se el arroba mi ángel que se en página en proyectos mi individualidad y evidentemente esto me hacía pues no estar ligado a filosofía en la red porque no podía competir con los monstruos y no podía gestionar dos proyectos no era como mi marca personal filosofía en la red que hago que no hago y evidentemente había premiado cien por cien miga lanja que sé cuando yo llegué entre junio como te iba abril junio parte de julio a estar repensando y estar pensando qué es lo que tenía que suceder con filosofía en la red y cuando decido y valoro y considero como un proyecto interesante y algo que realmente vale la pena mantener decido desprenderme de mi proyecto blog de miga decido desprenderme de mi marca personal miguel ángel que se y decidió entonces dar este salto de fe a lo que era filosofía en la red en ese momento era si bien un proyecto que tenía su público era un bien un proyecto que tenía una base de usuarios de redes sociales y demás pero al final del día era un proyecto nuevo porque yo lo que iba a hacer y lo que quería hacer era ponerle realmente mi impronta realmente transformar el proyecto y hacer lo mío en su totalidad asumir las riendas en un salto como te digo en un salto de fe en un salto al vacío tenía el respaldo de que era un bloque iniciado en 2014 entonces tenía seis años de sus espaldas pero no más no era algo que trascendía no era algo que tenía un impacto no era algo que tenía una un peso pero decidida este salto de fe en un primer momento y asumirme yo como totalmente responsable me formé me capacité aproveché que estaba como te digo estaba el boom de todo lo que era el trabajo remoto y demás entonces me empecé a capacitar con cosas como formación en trabajo de equipos liderazgo y este tipo de herramientas como trabajar en remoto y demás para tratar de entender cómo iba a formar algo que quería lograr porque mi intención no era simplemente invitar gente que escribieran y ya como estaban al final del día como te digo era un bloque cada quien escribía cuando quería y publicaba cuando quería había un día que se podían publicar 10 artículos bueno no tantos unos 32 porque cada quien lo hacía cuando quería hay otros momentos que pasaban días semanas donde no había nada porque el autor tenía la libertad total de hoy decido publicar hoy lo subo yo lo publico sin un filtro sin un control sin nada y pues yo que no quería eso porque era algo muy frío yo soy una persona que como te digo estudia centro religiosa soy estudia psicología entonces soy una persona que le gusta el contacto que le gusta estar en cercanía con las personas y quise primero crear un grupo de autores una comunidad y que no seamos o que no fuéramos en ese momento simplemente una revista que recibe artículos y los publica y ya y no hay más interacción qué pasó como te digo tenía seis años en mi espalda y cuando decido dar ese salto pues empiezo a invitar gente no abre una convocatoria primero invito a las personas que estaban que tenían perfiles de autor pues a este relanzamiento en donde como te digo no fue es solo un bueno a partir de hoy pues mira ángel ahora sí toma las rentas del asunto y ya si no nos vamos a comportar de esta manera hoy nos vamos a comunicar en este lado discos concretamente vamos a hacer esto y vamos a buscar de esto y hacer lo otro no vamos a darle un cambio no es realmente vamos a relanzar filosofía en la red muchos autores en mayoría 99% de ellos pues no contestaron no se descantaron por el proyecto y empecé yo a buscar gente y aquí viene un una pausa importante o un una reflexión interesante que es estas primeras personas lo juntaron 20 25 20 22 personas que confiaron yo simplemente me empecé a buscar en redes sociales perfiles de filósofos de gente que decía que esté de filosofía de gente que tenía un interés por humanidades y les empezaba a invitar este es un proyecto que tiene desde 2014 se quiere relanzar ta 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 te unas no te unas se lanzaron muchas invitaciones como te digo algunos aceptaron y esas personas que ahora no forman parte de filosofía en la red porque pues filosofía en la red también renació en un momento de pandemia en donde todo mundo estaba en casi en donde todo mundo tenía tiempo libre esas personas confiaron y esas personas son parte importante del logro que estamos llegando hoy es primero entonces en un primer momento antes de llegar a algo importante que te quiero contar agradecerles a ellas y a ellos que dijeron que sí que dijeron que se unían que no sabían ni qué que simplemente era escribir que no teníamos ni fe ni cabeza y porque te aseguro dijiste estoy totalmente franco que él como inició o porque yo te puedo podemos eso puede decir que inició porque al final del día una cosa del 2014 11 de septiembre de 2014 cuando nace el proyecto pero otra cosa es 11 de septiembre del 2020 cuando renace y creo que si bien no puedo renunciar a esta historia de seis años esta historia en donde se fue formando un nombre y se fue estando allí realmente es una de fénix que resurge y para mí al menos es más significativo 2020 que 2014 por todas las implicaciones que trae realmente filosofía en el red como te digo no es renunciar esa historia porque es una historia que nos formó nos hizo y al final el día algunos artículos que llegas a ver tú en el sitio son de este archivo que estamos rescatando para no dejar nuestro legado no dejar estos primeras bases de filosofía en el red pero 2020 es un parteaguas y es como el la revolución y el totalmente el resurgimiento así pues este para mí nuestro aniversario es 11 de septiembre de 2020 no 11 de septiembre de 2014 por esta cuestión como te decía entonces estas personas confiaron estas personas aceptaron el riesgo y esas personas se aventuraron a algo que no se conocían o que realmente no sabíamos dónde iba a parar había muchas ideas había muchos conceptos había formas de trabajar en ese momento que ahora no están ahora nos hemos hecho de otras maneras porque obviamente el tiempo evoluciona y las cosas van cambiando y gracias a ellas y a ellos no podemos decir que estamos donde estamos pero fueron el pistolazo de salida porque si no hubiera estado ellos probablemente hubiera estado otras personas pero si no hubiera estado ellos en concreto no hubiéramos iniciado como iniciamos con esta con este fervor como te digo y aquí quiero hacer una pausa importante unas cosas de estas que me replanteé entre mayo junio julio fue que yo estaba consciente que en ese momento yo tenía tiempo libre no yo tenía estar trabajando en casa estaba como que con ese tiempo de pandemia encerrado demás y había una un miedo muy dentro de mí que era ok lo relanzó con todo el bombo y platillo pero yo espero que termine en ese momento y que tiene que terminar la pandemia en algún momento vamos a volver a la normalidad y qué va a pasar con esta con este impulso voy a tomar el proyecto ahora y cuando vuelva mi rutina por el pretexto de la rutina no voy a continuar y se va a quedar varado y es ahí cuando yo me hice un pacto conmigo mismo y en donde decidí que si iba a renunciar a los de miguel si iba a renunciar a mi ángel que se iba a renunciar a mi identidad dentro de internet como miguel ángel en general en este proyecto de quererme vislumbrar o potencializar individualmente como yo como marca personal si iba a dejar esto de lado no iba a ser por un proyecto de pandemia te invito a reflexionar hay muchos podcasts hay muchos blogs hay muchas revistas hay muchas páginas hay muchos canales de youtube hay muchas muchas cosas que vieron su boom de pandemia 2020 2021 es un boom de todas estas cosas y al día de hoy 2023 cuántos de estos proyectos siguen vivos y cuántos de esos proyectos siguen vivos con intensidad que estaban o mantienen un ritmo como estaban la mayoría de ellos se extinguieron y los que siguen vivos bajaron su ritmo y son muy pocos los que se han mantenido constantes o incluso han crecido y yo quería evitar ser un proyecto de pandemia y ese fue antes de invitar a estas personas que te digo antes de hacer este llamado a la acción fue una reflexión a yo no quiero que esto se quede en un proyecto de pandemia y yo quiero que filosofía en la red si renace renazca con todo y para no parar y bueno paréntesis o spoiler afortunadamente tres años después mil artículos después te puedo decir que una no somos un proyecto de pandemia otra mis energías no se han bajado todo lo contrario y otra filosofía en la red ha crecido exponencialmente gracias a los autores y gracias a los textos de los autores gracias a la fuerza que me dan los autores para motivarme a tener esta responsabilidad de tener que publicar tener que programar tener que hacer muchas cosas pero sobre todo gracias a ti que nos visitas y que nos lees a la parte o quitamos paréntesis hago la invitación se unen e iniciamos y arrancamos con tópico nesis todo como todo buen nuevo proyecto reinicia como te digo por eso es filosofía en la red es algo era en 2020 fue algo nuevo y algún un renacer y un nacimiento porque mismo tiempo con este lavado de cada y este este renacer de la misma manera era un aprender a hacer cosas aprendimos de muchas maneras como nos comunicábamos como se publicaba en un primer momento mantenemos la ola de que cada quien publicaba cuando quería y como quería y poco a poco fuimos perfeccionando muchas cosas ha habido muchos cambios en el proceso de trabajo y estos cambios implicaron que muchas personas que entraron en un momento con una dinámica se salieran porque no estuvieron conformes pero evidentemente tuvo que haberse ido cambios tuvo que ver tuvieron que ver evoluciones en la forma en común trabajábamos en la forma en como nos entendíamos y en la forma en como se organizaba todo porque pues vas aprendiendo no vas vas evolucionando con el paso es algo muy bonito que te da una revista que te da un proyecto que te da algo que está vivo que seguir aprendiendo constantemente cada día implementó cosas nuevas cada día surgen nuevas ideas y surgen maneras de tratar de pulir las formas en cómo se hacen las cosas porque van aprendiendo más ahora hay que hacerlo esto antes hacíamos esto pero es mejor de esta manera antes hacíamos lo otro antes está tratadas porque suceden cosas no porque va aún evolucionando filosofía narrable entonces renace nace en 2020 y empezamos empezamos a hacer alianzas con instituciones para tratar de fortalecer este este impulso y para que lo comparto en forma íntima y personal para tener este impulso y este respaldo de instituciones que al final del día en tanto de la academia dentro de la filosofía en general ser un blog o ser una página ser incluso una editorial así tal cual no te da un impulso a los autores no te da una credibilidad porque simplemente eres una página lamentablemente la filosofía coge de este pie y necesitan estos aspectos no tienes que ser licenciado tienes que ser maestro tienes que ser doctor tienes que para validar para tener credenciales que te validen como tal empezamos a tener alianzas empezamos a generar cosas y el proyecto motivo fue avanzando y empezar a celebrar cuando nos leían 100 personas 200 personas 300 personas cuando llegamos a 10 mil visitas al mes y no esté compartido los números literales pero hemos superado con creces esos números y se ha visto esta evolución y es lo que te quería compartir en esta primera instancia el reflexionar esta esta historia y como te digo ellas esas personas que entraron en septiembre noviembre diciembre del 2020 enero del 2021 febrero del 2021 y así fueron dando la identidad a más o menos qué es lo que se iba formando fuimos de ser un blog colectivo de filosofía que venimos arrastrando del 2014 después un espacio plural de diálogo todo 2021 y parte del 2022 y ahora somos una plataforma de divulgación filosófica cosas quizá muy sencillas pero que en el trasfondo explican mucho porque no es simplemente gente que escribe tiene simplemente un lugar donde se comparten ideas si no es un espacio es un lugar es una plataforma que expulsa conocimiento y lleva reflexión a las personas ya no sólo nos hemos quedado con esta parte de un autor un autor escribe algo sino al mismo tiempo también propiciamos e impulsamos a que sea algo llegue a más personas ha sido como te digo es un es un crecimiento y eso es algo que lo que te voy a compartir 2020 fue este proceso 2021 fue el año de crecimiento en el año donde empezamos a descubrir cosas a cambiar una de ellas fue que revisamos los textos se programan se va evolucionando en este caminar nacieron podcast letras habladas que ahorita está como varado no sé qué vaya a suceder con él pero está allí y lo charlando un programa de entrevistas que se mantiene un viaje al pensamiento un programa de debate que teníamos los autores y las autoras y van a empezar a empezar a crear estos proyectos paralelos en donde ni yo inquieto no se quedaba quieto a la redundancia y empezaba a idear cosas empezaba a maquilar cosas empezaba a imaginar cosas y a ver qué filosofía lejos de simplemente no era simplemente el espacio en donde bueno públicas y eran 100 visitas al día o 200 visitas al día o 500 visitas al no ser 10 mil visitas al mes sino un mes serán 10 mil otros meses eran 20 mil digamos como que en este crecimiento mi yo interno mi yo creativo comencé a ver pues que esto iba creciendo y que necesitaba más y más era un pequeño monstruito que se empezaba a alimentar y necesitaba más y fueron haciendo muchos proyectos no te digo estos podcast estos programas en vivo las transmisiones en directo también y entonces 2021 fue este año de crecimiento 2022 fue un año de fortalecimiento un año donde ya poco a poco nos estamos estableciendo en donde poco a poco nos fuimos robusteciendo en donde lanzamos nuestra revista a nuestra revista digital en este ímpetu de transmitirle a la humanidad de transmitirle al mundo de la academia de transmitirle a todas las personas que no sólo se divulga filosofía ni se difunde filosofía sino también generamos filosofía y los autores generan filosofía y es como nace nuestra revista adquirimos también un icsn que es algo muy importante a nivel pues académico no nos reconocen como una publicación periódica este icsn nace y se le otorga al sitio y a la revista y poco a poco nos empezamos a formar y poco a poco nos empezamos como que a tener más estructura no es todo en esto simplemente como un blog donde escribíamos textos esporádicamente después a escribir textos de forma continua a luego tener una revista algo que no te comenté y que se me pasó es que al inicio cuando renace filosofía en la red en septiembre de 2020 aquí hubo una meta una meta que afortunadamente llegó más o menos pronto pero que lo importante no era haber llegado a esa meta sino mantenerla y que afortunadamente la hemos mantenido mi meta fue poder publicar un artículo al día nosotros yo quería tener al menos 30 autores 30 autoras para que así cada autor escribiera un texto al día y lográramos 30 textos diarios hoy publicamos 30 textos al día a veces hay días que se llega a publicar algo más y tenemos más de 70 autores de siete países diferentes pero esa fue una meta principal nunca me imaginé un número nunca vislumbre un número pero en 2023 3 de junio llegamos a mil textos y desde acá desde quien los programa desde que vio nacer el primer post el primer artículo es muy impresionante son muchísimas palabras son muchísimas ideas y son mil artículos quizá para otras publicaciones puede parecer muy corto no sitios de noticias sitios de además porque al final del día publican más de un texto al día nosotros esporádicamente publicamos 2 los 8 de marzo publicamos todo el día durante el transcurso de todo el día se llegan a publicar entre 18 24 artículos es una pasada y es totalmente un disfrute pero un desgaste increíble pero imaginar que algo que inició entre junio y mayo en mente quise renacer quise retornar ahora llega a mil artículos es mágico es increíble y eso lo que te quería compartir hoy agradecerte y que seas parte de esto que seas parte de de algo quizá no estás tan consciente porque bueno al final del día tú ves lo que se publica en el sitio tú ves los textos pulidos y trabajados no te comparto a lo mejor ahorita pantalla y nada pero el compartir todo desde la visión del editor el responsable del haber tenido este pequeño esta pequeña bolita que te decía de de nieve haberla arrojado pero haberla acompañado estarla acompañando y el que ves una inmensa bola de nieve 2022 como te decía era un año de consolidación 2023 un año de transformación de fortalecimiento 2023 un año de consolidación un año en donde bueno a lo largo de 2022 publicamos nuestro horario que fue nuestra primera publicación en físico una colección una colección de textos nació la filoconf concretamente porque en 2021 celebramos la filosofía sólo con tres meses como eventos 2021 se fortaleció 2022 se fortaleció este evento y se hizo algo más serio se hizo algo más estructurado salió el anuario y 2023 sale una revista la tercera pero sale en formato físico y esto es un mito porque nos consolida ya no sólo como un sitio de internet ya no sólo como un lugar para escribir sino como un no como un editorial porque al final ya no hacemos no somos la editorial nos publica amazon publicamos a través de la autoedición de amazon pero al final del día ver algo escrito y reflejarlo en físico cambia la vida y le da un plus a nuestro trabajo y eso es la segunda parte que te quiero comentar y lo que te decía que es la presentación de nuestra revista en físico tú ya la has visto en redes sociales ya se ha compartido pero no habíamos hecho un evento específico en donde te compartirá pues concretamente esto es una revista hermosa como autor los autores se sienten maravillados y como director te puedo decir que es que cuando salió el anuario fue mágico ver el trabajo de todo un año en un texto ver en formato físico es es mágico salió esta revista que la puedes adquirir en amazon te vamos a dejar los enlaces en la descripción y esto te lo quería presentar y esto es es el pistolazo de salida porque la idea es a partir de este tercer ejemplar cada ejemplar va a tener su edición digital de libre descarga totalmente de acceso abierto pero también vas a tener la posibilidad de adquirirlo en físico para que en cualquier parte del mundo donde llegue a amazon en cualquier lugar del planeta en donde haya amazon.com.x lo que sea puedas adquirir la revista y puedas sentirla y olerla esta es la primera revista en físico pero hoy te comparto también que no conforme con tener la edición 3 y desde aquí en NACIAR esta es la pasada esta es la 2 esta salió en junio del 2022 no es un poco más grande hubo más autores y aquí está tenemos dos publicaciones puedes adquirir en amazon las puedes consultar como te digo en internet pero las puedes adquirir en amazon y esta es la idea también de este proyecto y es unir esta celebración del 3 de junio con esto el proyecto que viene es la edición 1 también se va a tener en físico para tener toda la colección tenemos una versión en inglés de la revista y esa también se va a publicar la 1 que ya está en internet totalmente disponible sacarla en físico la 2 empezarla a imprimir en físico y de ahí como te decía del 4 de la 4 en adelante siempre salga en físico y en digital y ver esto ver sentirlo ver la revista de filosofía en red y esa memoria de septiembre de 2020 es wow no sé si ojalá no sé qué tanto te lo puedo transmitir qué tanto te lo puedo quizá lo ideal sería que te platicara la revista y los textos que vienen pero bueno eso bueno al final es una revista de filosofía extraordinaria con maravillosos textos y de verdad te pierdes de muchos si no llegas a ella puedes darle una pasada en digital y si te atraes pues a ti de él en físico pero esto es un es un vídeo muy muy personal muy muy de ti a mí muy muy así muy he estado tratando a través de copilotos que es el podcast que hago que sale todos los miércoles ya antes salía los lunes a la tarde los miércoles en donde platicamos a lo largo platico a lo largo de 10, 15 minutos 20 minutos sobre algún tema random y lo vamos desmenuzando lo voy desmenuzando quiero tener este contacto más íntimo contigo no este este tú a tú y este vídeo es esto este vídeo es este acercamiento a ti en donde como te digo el el verlo y el voy a hacer una alegoría no sé muy burda quizá pero es como si Steve Jobs se hubiera parado en el en el en el Apple Park ahora y decir todo esto inició en un garage no aquí es esto inició con un sueño en junio del 2020 ese sueño comenzó en septiembre del 2020 como un blog como un proyecto como como un lugar para compartir filosofía y ese ese despertar en donde no imaginé jamás una revista una revista que por cierto te adelanto a partir de la edición 4 también tiene comité científico esto quiere decir que se revisa a doble ciego esto quiere decir que hay personas doctores maestros doctorantes y maestrantes en filosofía sin humanidades que revisan los textos antes de ser publicados para garantizar por la calidad académica de su contenido y con ello en unos años posteriores podernos indexar y dar este ya estamos como que en el camino medio de lo que es una publicación y una entidad con reconocimiento académico y acá formal con renombre académico estamos ya como en el punto medio con los ICN y con todo lo que lo hemos logrado con este reconocimiento nos vamos a poner allí porque nuestra revista se va a reconocer nuestra revista le va a gritar al mundo que lo que tiene allí está avalado por las autoridades académicas y eso viene a partir del número 4 que se publica en junio julio de este 2023 pero en mi mente cuando renació Filosofía en el Red no estaba una revista no estaba un canal de YouTube no estaba en redes sociales con tantos seguidores no estaba en alcance como lo tenemos ahora no estaban doscientas mil visitas al mes no estaba en tantas cosas y y la revista en físico es eso es es como esta como esta fotografía en negativo en donde a través de ellas puedes ver un poco el pasado valorarlo y entenderlo y resignificarlo espero no enrollarte tanto con con esta parte más íntima más personal normalmente no solo porque apenas en copiloto lo estamos haciendo pero quería que no fuera solo una presentación de la revista de Filosofía en el Red y dejarla como revista de Filosofía en el Red y se presente ya sino platicarte un poco la historia y lo que significa para Filosofía en el Red lo que significa para quien está encabezando esto para quien está apoyado por los autores y las autoras que mandan sus textos que escriben aquí que comparten sus reflexiones y que lo hacen posible como te digo las y las autoras con sus textos es esa gasolina es esta o si no ya estamos en época de autos eléctricos es este estos iones y esta energía que me cargan la pila para seguir adelante son ellos y eres tú como lector eres tú como lectora los que me impulsan y los que hacen posible esto y este video es eso es abrirme a ti compartirte como que todo está tan fondo y al mismo tiempo invitarte a reconocer a quienes están atrás de Filosofía en el Red quienes escriben quienes dedican una hora dos tres cuatro diez n cantidad de horas a escribir porque por más sencillo o por más complejo que puedas ver un texto en cualquiera de sus dimensiones en cualquiera de sus longitudes ya sea para la revista esta o ya sea para el sitio en internet trae un proceso de investigación trae un proceso de trabajo trae un proceso de introspección trae tiempo y dedicación que se le da a ello para que tú tengas lo mejor de cada uno de los autores y las autoras y eso es lo que te quiero agradecer te lo quiero reconocer también a los autores y las autoras y como te digo valorar a todas aquellas personas que han estado en Filosofía en el Red no llevo la estadística literal de cuántos han estado en total o sea como que todo el roster pero te puedo asegurar que han sido más de 100 personas quizá más de 150 personas que han pasado por Filosofía en la Red y que han puesto su granito de arena por un mes por un texto por dos por cinco por tres gente que sigue gente que no gente que se irá gente que vendrá pero Filosofía en la Red aquí va a estar Filosofía en la Red quiere ser este espacio esta plataforma de educación y este lugar para que puedas compartir tus reflexiones para que puedas encontrar reflexiones de toda índole con respeto y tolerancia con pluralidad con diversidad y con entrega gracias por estos mil textos gracias por permitirnos llegar a estos mil primeros textos reflexionando y respetando tengo hay varias celebraciones y una es el 11 de septiembre como aniversario de Filosofía en la Red y ahora el 3 de junio como los primeros mil artículos no me quiero poner aquí cuando vamos a llegar a los dos mil o cuando vamos a llegar a los diez mil porque no no quiero funcionar así pero internamente te comparto aquí 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 muy dentro de mí haber programado el artículo mil que justamente lo vas a ver te invito te lo dejaré que es un es una carta igual de reconocimiento a estos mil artículos el haber asegurado y llegado el conteo de este es el artículo mil cuando lo programé 3 de junio un wow gracias vida gracias filosofía gracias por permitirme llegar hasta acá y en un matiz importante si bien te reconozco a las autoras a las autoras a las personas que están detrás de todos los textos las personas que han revisado textos en algún momento tanto del sitio como de la revista a quienes han traducido a quienes han hecho cosas para redes sociales a quienes han editado vídeos a quienes han puesto de una u otra manera su trabajo algunas veces me apoyo más en algunas personas algunas veces lo hago yo solo pero al final del día hay gente atrás que ahí va y echa la mano además de agradecerles a ellos y a ellas y además de agradecerte a ti como lector y lectora quiero agradecerle muy particularmente a mi mamá que me ha apoyado en esto que creyó en mí cuando le dije voy a hacer esto voy a relanzar esto y que ha estado cerca de mí en mis logros en estos logros y que pues bueno justamente ha estado pasando una temporada un poco delicada de salud y a pesar de eso ha estado allí y está entonces a mi mamá agradecerle por por estar por acompañarme por ser la primera en confiar y a ella le dedico si es que en todo este marco de celebración me permiten dedicárselo a una persona en concreto como este libro cuando se lo haces una dedicatoria por más que hay gente atrás de todo ello a la primera que se lo dedico es a ella gracias por todo y de nuevo gracias por permitirnos llegar como filosofía en la red a mil artículos gracias por permitirnos sacar esto si quieres algo más específico de cada una de ellas y demás bueno ya después haremos la presentación concreta o quizá más formal de esto que esto ya podríamos decir que es el lanzamiento oficial de las ediciones en físico pero como te digo quería hacerlo diferente quería compartirte la historia de atrás y quería que te quedaras con un granito de filosofía de una forma diferente y pues si has llegado hasta aquí te agradezco por haberme aguantado más de 40 minutos hablando espero que te haya gustado lo que te haya compartido igual igual si tienes algo que decir algo que comentar me lo hagas saber que te parece sabías esto de filosofía en la red no lo sabías cuál es tu impresión que imaginas que vienen más cosas en un futuro esta mente no para y sigue creando cosas así que te esperan muchas novedades pronto síguenos leyendo te invito a que confíes en filosofía en la red gracias de nuevo por permitirnos estos mil artículos y te veo muy pronto en youtube en instagram en tiktok en facebook y en cualquier red que venga en el futuro pero sobre todo te veo te leo en filosofía en la red punto com una plataforma de divulgación filosófica de las más grandes en español gracias gracias